... Si, continúa el problema del agua servida que están tirando la calle. Eso genera agua, barro y tierra, que es lo que no teníamos después que se hizo el pavimento. O sea, y este problema, ¿mal olor también existe? Si, si, a la tardecita cuando para el viento se siente la olor a cloaca. Y acá hay familias que tienen chicos de 8 meses, de 2 años, 6 años. ¿Qué pasa si esos chicos se enferman? ¿Quién se hace responsable de eso? ¿Ya se han elevado esta queja nuevamente? Estamos por hacerla otra vez, porque el señor Godino que intervino acá en ese trámite, según lo que está escrito y hablado ahí con Barovero, le dijo que sí, que pueden seguir tirándole agua en la calle. ¿Es agua servida, no? A lo mejor... ¿Es agua servida? Claro, es agua servida. Con toda la inmundicia que eso trae, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hay una cámara que está totalmente tapada. Deberían conectar a las cloacas o pozos ciegos, no sé. Eso lo resolverá la municipalidad. ¿Va a dejarse nuevamente el reclamo entre la municipalidad? Sí, sí, estamos en eso. Estamos en eso para esta semana presentar un nuevo reclamo, porque esa solución nos llegó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!